Ya es justo y necesario, es justo y necesario porque no ha dado resultado, pues en el tiempo que estuvo con Núñez y en el tiempo que lleva aquí, no se ha visto ningún tipo de resultado. Ya es justo que llegue otra persona que esperemos que pueda con el encargo, que se busque una persona que cumpla con el perfil. ¿Usted considera que se debe hacer un cambio de Secretario de Seguridad de Protección Ciudadana? Sí, claro que sí. ¿Por qué, señor? De Educación Ciudadana. ¿Seguridad, señor? Seguridad. No, yo no sé nada, es verdad que sí. ¿No sabe? Pienso que estamos en ese tiempo de la inseguridad. ¿Sería necesario entonces el cambio? Sí, sería necesario. Pues sería el beneficio de uno si uno como que dice el cambio, porque si toda la vida vivimos inseguro de aunque haya seguridad aparentemente, vivimos inseguro de la cosa. ¿Sería bueno el cambio? Sí, sería bueno. Un cambio verdadero que haya. ¿Que se cambiara el titular de esta Secretaría? Pues se perdió porque no, 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 no va a decir nada. No sé. ¿Por qué no sabes? Porque no sé qué está haciendo mal ahorita. Pues ante los índices de inseguridad que se viven en Tabasco. Ah. ¿El vaso aumentadito? Pues sí, que lo cambien. Pues sí, que lo cambien porque me pueden robar a mi hijo. ¿Es necesario? Sí, muy necesario. Pues sí, muy necesario. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad en las colonias principalmente que hasta la vuelta de tu casa te están asaltando. A mí me han asaltado muchas veces. Se necesita ese cambio entonces. Sí. Sí, claro.